Hablando de radioescuchas y cositas que nos mandan, esta mañana en la oficina tenía una tarjeta. Alguien mandó una tarjeta a mi nombre. Y dije, ah, mira, una tarjeta. Y pues la abro, la empiezo a leer, y dice así. ¿Qué dice? Querido Omar, recibe todo nuestro cariño y oraciones. Esperamos que toda tu familia se recupere pronto de esta pérdida. Y yo dije, ah, caray. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oye, todo iba bien, Omar, hasta que me dijiste lo de la pérdida. Sí, no, yo también me saqué de onda. Espérate, pues, ¿qué perdí últimamente? Perdí dinero el otro día en el golf. Eh, bueno. Tell me something new. El punto es de que dije, no, pues, ¿qué perdí? Me saqué de onda, me saqué muchísimo de onda. Y luego que Dios los bendiga y les dé consuelo y ya el nombre de la familia que mandó la tarjeta. Y de repente digo, bueno, ¿por qué me mandaron esta tarjeta? Digo, ¿saben algo que no sé? Pero sí es dirigida a ti, Omar Velasco. Sí, Omar Velasco, aquí. Y con fecha mandada del 18 de agosto del 2020. Ah, te iba a decir que revisaras la fecha, a lo mejor es una tarjeta vieja. Pues, yo sé que el correo tiene, de repente hay una cosa así media extraña, lo que está pasando con el correo. Y de repente el correo ha estado un poco más lento en estas últimas semanas. Pero checa esto, aquí ya di con el clavo. Ah, ¿hay más? Sí. A ver. Pues, se me ocurre ver la fecha en que fue escrita esta tarjeta. ¡Oh! Esta tarjeta fue escrita el 18 de febrero del 2016. ¡Ay, Omar! Cuatro días después del fallecimiento de mi papá. Entonces, duró más de cuatro años en llegar a mí. ¿Puedes creer? Sí. O la persona que la escribió nunca la puso en el... El correo. En el correo. Porque te digo, la fecha que viene la estampa del correo viene del 18 de agosto del 2020. Sí, sí. O sea, apenas la acaban de echar al correo. Fue hace un par de semanas atrás. Ajá. Entonces, sí, porque yo dije, yo sé que el correo está un poco más lento de lo normal. Lento, pero no tanto. No, sí. Pero no cuatro años. No, está peor que cuando mandaban cartas a San Juan de los Lagos, llegaban tres meses después. Como, ándale. En mi pueblo, sí. Estas cartas, así duraban estas cartas sin llegar en aquellos tiempos cuando tenías que cruzar en Lanchita, el Atlántico, para mandar un mensaje. Totalmente. Es lo que te iba a decir. Esta historia que nos estás contando ahorita, bueno, sobre la tarjeta que te digo cuatro años después, me recuerda a esas famosas botellas que se avientan al mar y a ver cuándo llega y quién la encuentra veinte años después, ¿no? Mira, lo bonito es que te llegó. Sí, no, no, está, no, claro, y agradezco mucho a la familia. Lamentablemente no hay una, no hay una dirección de regreso, sino con mucho gusto hubiera contestado. Pero si se les olvidó ponerla en el correo por cuatro años o se quedó estancada en el correo. Yo creo. Pues ya la recibí más de cuatro años después, pero ya la tengo.